Estamos ejecutando un programa bajo el área de obras públicas en todo lo que son los edificios públicos. Un programa que comprende lo que son las rampas para personas con movilidad reducida, ya que los edificios públicos tienen mayor uso. Así que lo estamos llevando a cabo adelante en los primeros edificios públicos, como hemos cumplido ya con el Centro Cultural, con la Guardería Contancio Vigil y con la Guardería Casa del Niño. ¿Hay algún edificio que tenga algún impedimento para poder realizar una rampa de acceso, que haya que hacer alguna obra de mayor envergado? Hasta el momento la hemos podido ejecutar, ya que los ingresos de estos edificios están retirados de la línea municipal, salvo la Casa del Niño, que la tuvimos que ejecutar sobre vereda, pero bueno, como tiene unos anchos suficientes, se ha podido ejecutar con normalidad. Es una necesidad, ¿no? Y todo esto que antes no se había tenido en cuenta. Sí, sí, seguro. Ya que nosotros también, administrativamente, en las obras privadas, también se exigen lo que son comercios e instituciones, también exigimos lo que es la rampa. Así que nos corresponde también en las instituciones públicas llevarla adelante, como también así en las veredas, en este caso del centro comercial, que se están ejecutando las rampas. ¿Qué edificios u oficinas públicas faltan todavía? Bueno, en realidad son varias, ya que los edificios públicos en general, por la antigüedad que tienen, no tenían las rampas. Así que de a poco vamos cumpliendo para llegar a la totalidad de todos los edificios. No sé si está en vos poder darme esta información. Se hablaba que para este año estaba presupuestado el ascensor para la planta alta del municipio. ¿Se viene trabajando en esto? ¿Qué sería una obra complementaria a todo esto que estamos hablando? Así es, tal cual. Es parte de la mayor accesibilidad. El ascensor ya está adquirido. Ya hemos largado una primer compulsa, con los pliegos ya el proyecto ejecutivo terminado. Por supuesto, por una falta de contratista a resultado de cierta. Así que pronto vamos a lograr nuevamente hacer un llamado a ver si podemos conseguir que la obra se ejecute en el menor tiempo posible.